Hola a todos nuevamente, les habla Rafael y bueno yo quisiera hacer unos breves comentarios relacionados a uno de los últimos videos que subió el señor Wilfredo Rivera. Bueno, el señor Wilfredo Rivera en ese video en donde él está tratando de aclarar los problemas que él tuvo con Navasori y con otras personas. Primero pues yo quiero agradecer que cuando me mencionó a mí pues me mencionó con el debido respeto. Así que de la misma manera me voy a dirigir yo a él, con respeto. Wilfredo, en el video que subiste en donde estás mencionando, donde estás presentando una defensa personal con respecto a las cosas que se han dicho de ti. Yo quiero aclarar que yo en lo personal reconozco que videos que han subido muchos de tus amigos te han afectado a ti. Porque si no fuiste el primero, si no fuiste quien dio comienzo a esa clase de videos, insultarte, por lo menos estuviste entre los primeros. Y te destacaste tanto que muchos siguieron tu ejemplo. Y ahora cada vez que surge un video de esa clase la gente cree que eres tú. Eso es todo. Ahora bien, en una ocasión llegaste a subir un video en mi contra. Yo no sé qué hiciste con ese video, si lo pusiste privado, lo guardaste, o si lo borraste de una vez y por todas como me dijiste. Yo espero que así haya sido porque yo también borré el mío, en el cual yo me dirigí a ti. En dos ocasiones. Yo pues simplemente los borré todo. Pero el asunto es, Wilfredo, en ese video, recuerdo, recuerda, que lo subiste en mi contra después de yo haber subido dos videos simplemente. Y en esos dos videos yo no estaba insultando a nadie. Yo simplemente había visto un video en el cual dos jóvenes y un video basado en una noticia que salió en CNN, en los Estados Unidos, en donde dos jóvenes, dos jovencitas están narrando la experiencia de haber sido violadas por ancianos de la congregación. Y cómo un anciano renuncia a sus privilegios y ejerce su profesión de abogado para hacer justicia a favor de todos los que han sido víctimas de abusos sexuales en las congregaciones de los testigos de Jehová. Porque por la dichosa doctrina de los testigos de Jehová, de que un testigo no debe llevar a otro testigo a la corte, porque eso causa un oprobio al nombre de Jehová. Pues eso ha hecho que muchos mantengan en secreto y oculten a pederastas en la congregación de los testigos de Jehová. Y eso es una realidad innegable. Eso ya se comprobó. Eso ya fue escándalo en los Estados Unidos. Fueron descubriéndose poco a poco, ya sea por documentaciones como por casos en la corte, unos aproximadamente 25.000 casos de abusos sexuales en la congregación de los testigos de Jehová solamente en unos 10 años. Y eso es increíble. Es sorprendente. Cuando yo vi ese video donde estas jóvenes están narrando la experiencia y cómo hasta su misma familia, dominada por la doctrina de la Watchtower, empezaron a rechazarlas a ella, por ella clamar justicia. Y cómo el padre de este ex anciano se indigna con él porque quiso hacer justicia ante el César. Para que los pederastas paguen. Porque eso es un delito grave. De hecho, la misma Watchtower dice que en la despertad, si no me equivoco, hasta la año despertad del 94, bajo un subtema o bajo el tema, aborrece usted lo que es inicuo. Todos los que tengan el CD-ROM no pueden ir a buscar ese tema. Aborrece usted lo que es inicuo. Y en ese tema, en una parte que precisamente está resaltando el asunto de los abusos sexuales en la congregación, en ese artículo, la misma Watchtower dice que quienes abusan de un niño no solamente son personas pervertidas, sino que son personas de mentalidad animal. Porque están abusando de la confianza de un niño indefenso. No se puede decir que un adulto cayó en la tentación por un niño. Por favor. Un niño es niño. Ahora, si un adulto con un adulto, y de momento ambos cayeron en una tentación, obviamente eso sigue siendo pecado. Pero ahí nadie sedujo a nadie. O mejor dicho, ahí nadie abusó de nadie. Así porque sí. Claro está. Ahí se tiene que probar un poco más. Pero el caso de un niño. ¿Qué mentalidad tiene un niño para decir que se abuso un adulto? Por favor. El adulto aprovechó las circunstancias para abusar del niño o de una jovencita, donde se encontraban completamente solos. Y aprovechando ese hecho de la doctrina de que si no hay dos testigos, pues no se puede llevar a la persona a la corte. Por favor. Por eso es que se está tratando de hacer justicia. Al yo ver ese video basado en una noticia de CNN, repito, pues yo simplemente subí un video personal diciendo que me daba vergüenza las cosas que estaba viendo, las cosas que estaban pasando. Porque yo mismo, como testigo de Jehová, también vi una experiencia similar. Pero me da pena que todas esas cosas estén llegando a una condición en la cual se está perdiendo el control. Y narré una experiencia de un caso que yo conocí, que yo mismo traté de investigar. Pero cuando comenzaron los problemas en la congregación, y entonces tengo en contra un cuerpo de ancianos, no pude hacer nada. Y el mismo anciano que me trajo el caso luego se echó para atrás. Porque le dio miedo. No quiso enfrentarse a un comité o subir un comité para investigar a unas cuantas personas que estaban envueltas en ese caso. Me quedé yo solo con el caso. No pude hacer nada y con el tiempo, por otras situaciones, pues fui removido del cuerpo de ancianos. Algo que fue completamente injusto. Eso por yo narrarlo, tú fuiste uno de los primeros que te dirigiste a mí. Diciendo, primero, qué lástima que eres boricua, qué lástima que eres puertorriqueño. Dijiste también que entre los comentarios se nota que eres nuevecito. Calladito te ves mejor. Y cosas así. Yo dije que yo no iba a callar y todas las personas que hayan tenido experiencias similares jamás iban a callar. Porque se tiene que hacer justicia. Esto se tiene que dar a conocer porque si no iba a continuar. ¿Cuándo fue que entonces la Watchtower comenzó a enviar una carta a todas las congregaciones diciendo que nadie interviniera con aquellas madres o padres o que aquella persona que en su juicio crea que deba denunciar un caso como ese? ¿Cuándo fue que la Watchtower vino a enviar eso? Para finales de los años noventa o principios del 2000. Más o menos. En esa transición fue cuando llegó esa carta a todas las congregaciones. Y precisamente yo fui quien aleí en la congregación en la cual estaba sirviendo como presidente. Y eso salió, esa carta salió y se publicó en las congregaciones a raíz del escándalo que ocurrió en los Estados Unidos a través de esa línea de CNN y a raíz de una gran protesta que hubo masiva en los Estados Unidos en donde fueron muchas personas testigos de Jehová y ex testigos frente a las instalaciones de Watchtower en Nueva York. The Silent Nams o las ovejas silenciadas. Como diciendo cállense la boca fueron abusadas pero cállense. ¿Verdad? Eso también salió en las noticias. Cuando eso surgió como escándalo público ahí fue cuando por fin llegó una carta a todas las congregaciones de que no se interviniera con los que quieran llevar los casos a la corte. Pero antes de esa carta quien lo hiciera se enfrentaba a la pena de expulsión en la congregación. Eso fue lo que yo denuncié en el primer video que yo subí. Que ya casi dos mil personas lo han visto. Y el cual una vez me exhortaron que lo borrara. Pues yo no lo voy a borrar. No lo voy a borrar porque esto se tiene que saber para alertar a la gente. O sea, no se puede mantener uno callado ante situaciones como esa. Y ahí fue cuando comenzaste la guerra contra mí. Y me subiste un video calumniador acusándome de adorador de Satanás, de borrachón, alcohólico, de… bueno. Me acusaste de muchas cosas y hasta subiste fotos que no tenían que ver conmigo. Y fotos de familiares y amigos que no tenían que ver con el asunto. Que pensaron investigarte. O sea, Wilfredo, fueron cosas de las cuales yo simplemente me sentí indignado cuando subí un video respondiéndote. Me dirigí a ti bien triste porque incluiste familiares míos y amigos que me dolió por ellos. Primero porque fue mentira lo que publicaste pero me dolió mucho lo que hiciste. Pero con el tiempo tú y yo nos comunicamos y borramos todos los videos relacionados a nosotros. Digo, yo espero que tú hayas borrado esos videos. Que no simplemente los hayas guardado y los hayas puesto como simplemente privados. Como dijiste en ese último video que subiste. Simplemente yo te digo, Wilfredo, todos nosotros, la vida es decisión. La vida se basa en decisiones. Y lo que uno decida, pues uno, a la larga, va a sufrir las consecuencias. Se siembra, o se ciega lo que se siembra. Se ciega lo que se siembra. Eso es lo que dijo Pablo, ¿no? Y otros discípulos. Lo que quiero decir entonces, Wilfredo es. Las consecuencias las tenemos. Vamos a vivir con esas consecuencias. Pero se puede dejar todo atrás y continuar hacia adelante. Si tú quieres readmitirte en la congregación de los testigos de Higroa y crees que eso te va a hacer feliz y vas a estar mucho mejor. Perfecto, excelente por ti. De mi parte, yo nunca subí un video que te haya hecho daño a ti. Solamente hablé de una experiencia. Y otro de los videos en el cual analicé cómo se calculaba la fecha del 1914, utilizando tres calendarios que uno no tiene que ver con el otro, cuyos cálculos de tiempo y fecha son completamente distintos, pero basándose en las medidas de las pirámides de Egipto, para llegar a la conclusión de que en el 1914 comenzó a reinar Jesucristo en los cielos. Pero antes de eso se decía que eran diferentes cosas lo que había pasado en el 1914. O sea, dos videos nada más subí. Y me respondiste ahí diciendo, me escribiste diciendo, otro más de los confundidos, de los perdidos. Eso es lo que dije, de los perdidos. ¿Perdidos de qué? Yo simplemente lo que hice fue analizar la misma enseñanza de la Watchtower y publicarla y mostrar cómo se contradecían ellos mismos en esa situación. Así que Wilfredo, por eso subiste el video. Luego subiste un video, o anterior a eso, subiste un video de un burro con una erección, tratando de abusar de un hombre, diciendo que el burro eras tú y que el hombre era Lavasori. Eso lo hiciste. Yo no era usuario de YouTube cuando tú subiste ese video. Yo no conocía a Lavasori tampoco. Cuando subí los videos míos, yo no sabía quién era Lavasori. Solamente por un nombrecito. Ah, Lavasori. Alguien que se llama Lavasori, publica estos videos. Yo no sabía quién era él. Yo no lo conocía. Yo vine a conocerlo después de yo haber subido esos videos, que ellos. Y entonces él los vio. Y él me escribió, hizo un comentario, basándose en los videos que él vio, lo que yo había subido. Y a partir de ahí mantuve una comunicación con él. Él ha subido más de como unos ochocientos videos, algo así, en su canal, hasta que se retiro. Pero no significa que yo esté completamente relacionado con todos los videos. Me identifico con muchos de ellos, con la mayoría de ellos. No con todos. Porque todavía no los he analizado. Y es obvio que no estoy de acuerdo con algunos. Quizás sí, quizás no. Cada cual tiene su forma distinta de expresarse. Pero es obvio que algunos de estos videos Lavasori los subió en respuesta a el video que tú también subiste en contra de él. O sea que es un asunto de parte y parte. Es un asunto de consecuencias. ¿Quién lo hizo primero? ¿Quién lo hizo después? Eso es lo que yo no sé porque yo no era usuario de YouTube. Pero te digo claramente que eso fue lo que ocurrió aquí.